Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. He pasado muchas noches sin dormir, tratando de encontrar la manera de olvidar lo ocurrido, pero no puedo. Es absolutamente falso. Debenca era el pez de cobre que había caído en una corporación de gente misógina, de gente machista. La actitud del alcalde fue absolutamente agresiva con ella. Ella no sabía en realidad que lo que le estaba pasando correspondía a una cosa. En ese momento me convertía en un problemón. Yo ya he comenzado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el juicio contra el alcalde de Porferrado. Debenca Fernández fue la pionera del Me Too, o del Yo También, o del Cuéntalo. Yo hice algo que tenía que hacer porque si no lo hubiese hecho me hubiese muerto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.